Música ¡Vamos! Buenos amigos, saludando al género de San José, a las cámaras de Kenia de Mendes y Guadalajas. Nosotros nos vamos iniciando a trabajar para todos ustedes, para Fabrís Mapao. Sí, señora, la género de San José. A veces, amigos, del Conecho de este, nos hemos trabajado por aquí mismo. Estaremos visitando a la piquezuna de Guadalupe, señor. Y el próximo miércoles, nos vemos en los campos de la 8, señor. El baje no termina el temprano para la piquezina de Guadalupe. El baje no termina el temprano para la piquezina de Guadalupe. Hoy estamos en la piquezina de Guadalupe. ¡Aaah! ¡Dejante, miércoles! ¡Todo los barrios guianos! ¡Organización del Terebro! ¡Todo los bonos men! ¡Para el papá y sudo de miércoles! ¡Aquí de la polígola de Guadalupe! ¡Un momento en el día de los llenos! ¡Para el papá y sudo de miércoles! ¡Un momento en el día de los frío! ¡Es de miércoles! y si vamos a dormir primero con el otro camino de azúcar y aquí nos va y aquí nos va vamos a ver con el último marido en combate vamos a hacer vosotros también y aquí nos va 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 ¡Oh! ¡Dosa! ¡Oh! 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 ¡